Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Hola, soy Roger Jiménez y me corresponde hacer el relevo número 4. Parte de la imagen que le ilustramos busca entonces a Roger, le extiende la mano. Marlon sale entonces. Roger con él vamos precisamente para acompañarle en lo que va a ser este, el cuarto hombre, el cuarto competidor Roger Jiménez, a quien acompañamos precisamente también indicándole como lo hemos hecho con otros también integrantes del Eurotaller Calderón de Roger. Podemos mencionar que ya acumula 36 años de edad y en ese lapso ya acumula dos años como corredor activo si se quiere, de los cuales ya acumula también una actividad de relevo San José Punta Arenas. Es decir, que en este 2017 está llegando a su segunda participación, su segunda presencia debidamente consignada en la actividad de relevos entre Reitero, San José y Punta Arenas. Es parte de lo que es el desempeño entonces de Roger Jiménez, por ahí con una licra entonces que le genere algo o bastante confort, más comodidad por supuesto para poder tener de acuerdo con sus posibilidades un mejor desempeño de acuerdo con lo que ha sido lógicamente una preparación concienzuda, una preparación adecuada. Además, claro está de una alimentación que pues en todas luces y a todas luces por supuesto le viene a representar un buen desempeño por ahí también importante. La hermandad entre lo que es esta divisa del Eurotaller Calderón también con los de Runin 101 quienes pues le brindaban sus palmas a Roger Jiménez para que pueda tener entonces por medio de los víctores un buen desempeño. En este caso es importante mencionar que tomó su relevo en 850 metros sobre el nivel del mar. De ahí los está llevando en este momento en terreno de ascenso. Como lo podemos observar, inclina su cuerpo hacia adelante. Es una de las particularidades cuando se transita o cuando se corre sobre o más bien en terreno de ascenso. Por ahí lo va a llevar decía desde los 850 metros por 200 metros más hasta los 1,050 metros. Y por ende, pues por supuesto es una de las condiciones a las que debe enfrentarse para poder entonces sobreponerse si se quiere con base en claro está una preparación pues oportuna que haya tenido para esta una nueva edición de los relevos San José Punta Arenas. Una vez más este 2017 defendiendo la causa, defendiendo los intereses del Eurotaller Calderón. Alcanzamos a observar, bueno por supuesto, como el trabajo de los poros comienza a hacerse más que evidente. Ya hay sudor en su rostro y como no, cuando ya ha transitado por alrededor de unos cuatro y medio kilómetros. De ahí que pues está al menos en la mitad de su recorrido y por ende aún le resta entonces parte del trazado establecido para su presencia, para su contribuir con su esfuerzo en esta una nueva edición en los 8 kilómetros con 700 metros a los que debe enfrentarse. Hola, mi nombre es José Rafael Rojas Castro, vengo de San Gerardo de Rivas y me toca el relevo número 5, el ascenso a San Ramón para Eurotaller Calderón. Roger Jiménez ha concluido su actividad para darle su campo ahora a José Rojas, quien en este caso supone el sexto hombre del Eurotaller Calderón en tomar actividad formal en los relevos San José Punta Arenas. Por ahí pues va potente si se quiere, va fuerte. En este caso José Rojas, quien pues va a tener que enfrentar un total de 9,3 kilómetros, 9 kilómetros con 300 metros de José. ¿Qué decir, qué mencionar respecto a su estadística si se quiere? Bueno, tiene 46 años de edad, José Rafael Rojas Castro, de los cuales de esos 46 años, 30 los ha dedicado a la práctica del atletismo y pues 15 años o 15 ediciones ya ha estado presente en la actividad de relevo San José Punta Arenas. De ahí que esta vivencia, ese recorrido que realiza no es nuevo para él. Ya está llegando a 16 años, entonces en total de tener actividad completamente consolidada, confirmada y consignada también en la actividad de los relevos San José Punta Arenas. Por supuesto, acá estamos también acompañándole a otro hombre, también uno más de quienes toman parte en esta actividad de relevos en lo que es defendiendo. Claro, está la causa del Eurotaller Calderón, 100% generaleño y por ende también, por supuesto, nosotros debíamos estar acá. Gracias, claro, está al esfuerzo que realizan en esta empresa generaleña para, lógicamente, sostener este equipo y por ende también, pues, posibilitar de que por medio de TDN le llegue a todos y cada uno de ustedes esta imagen. Transitamos, amigos, en todo Deporte Noticias, siempre junto a José Rojas, en este caso, por las inmediaciones ya de la comunidad de Palmares. Toda esta, esta es una de las varias, por supuesto, que hacen grande a la zona de occidente de nuestro país, tal como ocurre con Naranjo, con San Ramón, con Grecia y también conjuntamente con Palmares. Bueno, de esta manera, entonces, una vez más, consignamos la presencia, así como también del esfuerzo de todos y cada uno de los atletas representantes del Eurotaller Calderón. Mi nombre es Adrián Mora y me corresponde el relevo número 6. Debidamente ubicados, amigos, en todo Deporte Noticias, en el cruce a San Ramón, para entonces tenerles lo que va a ser el sexto relevo del Eurotaller Calderón, el séptimo hombre, en este caso, Adrián Mora, va a tomar la estafeta, en este caso, para enfrentarse a 10 kilómetros exactos, 10.000 metros, en terreno, pues, con una particularidad que más adelante le vamos a estar comentando precisamente, por ahí precisamente, el instante en el cual Adrián Mora toma la estafeta, sale con todo, a comerse, a devorar esos 10 kilómetros. Cronometramos ya 3 horas 43 minutos de tiempo acumulado, desde que se diera el banderazo de salida ya en el lejano Paseo Colón. Acompañamos a Adrián Mora, entonces, en este caso, Mora Retana, quien con 36 años de edad ya, pues, acumula 3 años de manera continua o activa de, pues, realizar la práctica de lo que es el atletismo. De ellos ya una edición de presencia en los relevos y en este 2017 acumula su segunda vivencia, su segunda experiencia en esta actividad. El 70% del recorrido va a ser en descenso, de ahí que este plano, si se quiere, que tenemos para este instante, pues, es únicamente de los pocos con los que va a tener por delante y de ahí, pues, precisamente, claro, una vez establecido el calendario o la, pues, división de cada uno de los relevos de acuerdo con el trazado, cada uno de los entrenadores, como lo han hecho, claro, está en el Eurotaller Calderón, le fue, pues, asignado este el sexto relevo para, pues, por supuesto, tener un buen desempeño, merced a sus buenas condiciones en cuanto al descenso vertiginoso, si se quiere, que por ahí va a ir, pues, de acuerdo con sus posibilidades, aumentando la cadencia, aumentando la potencia para ir recortando cada vez más, pues, tiempo y, por ende, también distancia respecto a su adversario. Este 2017, pues, la actividad del deporte le ha favorecido, si se quiere, iniciando en lo que fue la nada despreciable oportunidad de competir en la Maratón de Boston y, posteriormente, también, el medio Ironman en el Coco, situación que no es para nada dejada de lado y, pues, que se dice fácil, pero que implica un gran esfuerzo, un gran punto de honor. Hay representantes de otras divisas que también, pues, le brindan sus aplausos para aportar también el esfuerzo que viene realizando el corredor de origen generaleño. Mi nombre es Roy Castillo y mi relevo es el número 7. Adrián Mora, luego de un gran trabajo, le cedió la estafeta a Roy Castillo, quien, en este momento, entonces, comienza a labrar el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el punto honor para el Euro Tallera de Calderón. En este, ya el séptimo relevo, el octavo hombre de la divisa generaleña, en esta una noche muy fría, dicho sea de paso, para este instante, 19 grados Celsius. La verdad sea dicha para nosotros, que somos oriundos del Cantón de Pérez Celedón, claro que lo resentimos, sí, pues, sentimos la diferencia en cuanto al cambio climatológico y, por ende, también las condiciones ventosas que en este momento se presentan. Adrián completó 10 kilómetros, 10 mil metros, ese ya era un relevo fuerte, un relevo prolongado, pero el de Roy Castillo, en este caso, es el relevo más extenso que van a tener que enfrentar los hombres del Euro Taller Calderón. 10 kilómetros con 200 metros serán los que tenga que enfrentar, en este caso, Roy, quien, pues, es bajo de estatura, 1 metro 68 aproximadamente, si no es un poco más, con, en este caso, una constancia, una, en este caso, lo que es, precisamente, el esfuerzo que realiza para, pues, continuar recortando más la ventaja que en algún momento estuvo bordeando los 5 minutos, ya tan solo es de 1 minuto 15 segundos, esto respecto a la divisa de empresas o la categoría de empresas con el, pues, adversario, que es doble de Roy. En este caso, Roy Castillo Salazar, actualmente tiene 29 años, 3D, que se dedica formalmente a la actividad del atletismo y ya acumula este 2017 su segunda edición en la actividad de los relevos. Nos avanzamos un poco más, macho, para tenerle una, pues, perspectiva distinta a los amigos televidentes para que lo tengan completamente de frente. Un poco más todavía, por ahí, precisamente, sostenemos, lógicamente, de acuerdo con nuestras posibilidades para tampoco poner en riesgo, eventualmente, la integridad del mismo corredor. Así, pues, le informamos en todo Deporte Noticias, amigos, gustosamente, respecto a esta actividad tan esperada, la gran fiesta del atletismo, los relevos San José Punta Arenas. Ya en terreno de descenso y valga la oportunidad, precisamente, para hacer mención respecto a las condiciones en las que, pues, recibió de Adrián Mora, en este caso, respecto a lo que fue 950 metros sobre el nivel del mar. Acá continuamos descendiendo y cuando concluya su faena, Roy, va a estar entregándole al próximo relevo del Eurotaller Calderón, es decir, puntualmente a Luis Díaz en los 500 metros. Es decir, le habrá descontado 450 metros de altitud, factor o situación que indiscutiblemente marca el descenso ya muy, pues, completo en cuanto a lo que va a hacer llevarnos hasta prácticamente el nivel del mar, cuál es el objetivo principal de todos y cada uno de los competidores de las divisas. Y ni qué se diga, por supuesto, de esta, la azul, como popularmente se le denomina a la Meillot, en este caso, del Eurotaller Calderón, ese celeste con azul y blanco, qué tan particular, qué tan característico es. Por acá, precisamente, la imagen de Roy con el trabajo que viene efectuando. Efectuando.